Habla Jorge Armando Rocha en un acto surrealista que refleja lo podrido de la clase política, porque no hay otro calificativo. Raúl Orihuela, el exalcalde de Tequisquiapan, se casó con quien fuera su nuera. El hijo del exalcalde murió en 2016 en un accidente. Y bueno, pues ahora este político, Raúl Orihuela, optó por casarse con quien fuera su nuera. Evidentemente hay muchos años de diferencia entre ellos. En 2017 se les había cuestionado si había un noviazgo y él dijo no, lo que pasa es que quiero estar cerca de mis nietos. Y ahora estos nietos lo verán como padre, en un acto que es por demás, incluso podríamos decir, contra natura. Pero hay que también destacar que este exalcalde está involucrado en diversas polémicas, denuncias, porque fue dos veces alcalde de Tequisquiapan, denuncias por corrupción y en su momento hubo un intento de homicidio en su contra. Hay mucho que todavía investigar en torno a este exalcalde Raúl Orihuela, pero por lo pronto lo que podemos decir es que este acto refleja lo que Salvador Dalí decía, que México es aún más surrealista o México era aún más surrealista que sus propias pinturas.